¡Haga el chico! En la columna santa que se llama Ciro Gómez Beltrán Leiva, el jefe de jefes de la desinformación. Este personaje hace unos años, hace unos pocos años, era respetado por ciertas actitudes aguerreras en favor de la difusión más o menos equilibrada de información de la mano de su compañera de aquellos entonces, la periodista Carmen Aristegui. Hoy este señor se ha convertido en uno de los principales mentirosos profesionales que frente a las pruebas, en la cara, es capaz de ocultar o negar las realidades que no convienen a los grandes oligarcas de este país, quienes firman sus cheques. Pero no voy a caer en el periodismo de octava, una expresión con la que este mismo narcoinformador se refiere a la verdadera periodista Carmen Aristegui. Este señor día a día en fila falacias electrónicas, tanto en sus millonarios espacios estelares de Fórmula y Milenio, ambas empresas pertenecientes a oligarcas como Azcárraga y González. Pero no, no vamos a caer en nada más el argüende y la bravuconería estilo Carlos Marín. No, vamos a hablar como hablamos generalmente en el santuario, donde por lo regular lo hacemos con los pelos en la mano, con pruebas, con datos. No con el onanismo mental sin fundamento o dato alguno de los que el jefe de jefes de la desinformación generalmente disfruta en México. Prueba A, me faltó un acento, qué barbaridad. Cuando se realizó un evento masivo con empresarios y líderes regiomontanos organizado por el Movimiento Despierta México. Ah, es que alguien ya me lo corrigió, muchas gracias. Oh, es que yo lo escribí con mis circunflejos, pero alguien ya me hizo favor de... Con razón se ve raro el texto, ahorita lo compongo que hay cosas que ya no hicieron sentido. Bueno, sigo leyendo. Prueba A, cuando se realizó un evento masivo con empresarios y líderes regiomontanos organizado por el Movimiento Despierta México, esto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el señor Cerdo Gómez Leiva se llenó la boca diciendo literalmente que es una manipulación afirmar que fueron grandes empresarios. Estoy citando, esto es textual. Es una manipulación afirmar que fueron grandes empresarios, solamente fueron algunos administradores y ninguna de las familias importantes de Monterrey, como los Sada o los Clarion, faltó ahí una letra D, pero bueno. Durante el mismo noticiero se presentaron fotografías también difundidas en los verdaderos medios de información, como el Santuario, donde precisamente se encontraban en las fotografías, en dichas fotografías, directivos, dueños, dueños de grandes compañías del noreste, incluido, que faltaron ahora muchos acentos, muchísimas veces por haberme lo corregido, pero ahora faltaron muchísimos acentos. Precisa, insisto, en esta misma foto precisamente estaba Fernando Canales, la misma familia que el señor dijo, no, no están, no, no, Gómez Beltrán Leiva mintiendo con los datos en la cara, en su mismo noticiero, no, no, no hay nadie en la familia, bueno, y entonces este señor se cambió el nombre, o qué. Bueno, prueba B, también faltaron, hay mayúsculas. Este esbirro de la ignorancia, quedaron muchos errores ahora, pero bueno, voy a dejar de quejarme de eso y le voy a seguir dando lectura. Ahora, este esbirro de la ignorancia ha afirmado categóricamente, y cito nuevamente de manera literal, esta guerra no es de Calderón, y además dijo que los grupos organizados son los causantes de la violencia, misma que no va a desaparecer sacando al ejército de las calles, durante la misma emisión de su pseudo noticiero. Se deshacía en Loas hacia el fallido e ineficaz secretario de seguridad pública, el señor Genarco García Luna, esto lo afirmaba en Radio Fórmula por la tarde, mientras por la noche, en su noticiero de milenio, se mostraban datos, sí, maquillados, pero de todas maneras determinantes, en donde apreciábamos que en seis años de esta absurda guerra del presidente, se han disparado todos los índices de criminalidad, incluso por los datos que da el mismo milenio, datos muy rasurados, se han disparado todos los índices de criminalidad, de narcotráfico y de violencia, así como el aumento innegable de violaciones de derechos humanos, a manos precisamente de la Sedena y de la SSP, a los que defendía tanto. En ningún momento mostró ningún interés por desmentir la felación impecable que les aplicó a ambos organismos a pesar de sus nulos resultados. Pruébase, entre tantas otras. Hoy alrededor a las de las cuatro de la tarde, es en uno de sus pseudo noticieros de Radio Fórmula, este narcoinformador, por cierto, aclaro, le llamo narcoinformador no porque sea narcotraficante ni porque sea ni siquiera drogadicto, sino porque precisamente protege al narco con su tendencia fascista y que cobardemente cerda, de manera diaria, oculta el estado de guerra en el que nos mantenemos hundidos gracias a este narcogobierno fallido. Bueno, en este narcoestado fallido con este pseudo gobierno, pero bueno, este señor tuvo la ocurrencia de reafirmar como hace todos los malditos días. No hay forma de que el candidato puntero, ¿cómo les gusta esa pinche palabra? No hay forma de que el candidato puntero pierda las elecciones dadas las encuestas. Es mera lógica. Así lo decía él. Catorce breves minutos después, en el mismo maldito noticiero, después aseveraba, no podemos quedarnos con la explicación obvia y lógica. Catorce minutos tardó en contradecirse, pero es que ahora ya no estaba hablando de las encuestas hechas en su casita, de sus encuestas Mi Alegría de Geaiza. No, se hablaba del caso de este empresario chihuahuense que fue ejecutado y calcinado por la misma Policía Federal por denunciarlos de extorsión y de secuestro. No, no, pero no debemos de irnos con la primera conclusión, nada más con las cosas que le convienen al señor Gómez Beltrán Leiva, por supuesto. Sus contradicciones llegan a mayor profundidad cuando enfrentamos el hecho de que hace seis años las mismas encuestadoras, bueno, no eran las mismas porque no existían las mismas, pero prácticamente los mismos apellidos que hoy representan las encuestadoras profesionales ponían al frente al candidato de las izquierdas y en tercer lugar al señor Haigacido como Haigacido. ¿Qué coincidencia? Bueno, todavía dichas encuestas no estaban comprados por los patrones de Beltrán Leiva, y hacían caso omiso de los números, o sea, como todavía no tenían este pacto con las encuestadoras, a las encuestadoras las mandaban mucho al diablo, no te lo estaban repitiendo diario, AMLO está arriba, AMLO está arriba, AMLO está arriba. No, las encuestas, ¡ay, están buenas! Si no les hagan caso, no son ciertas, al fin viene el fraude de 2006. El asunto es que una vez que pasa el fraude, nadie dentro de los medios mencionó en ningún momento que era un poco, aunque sea rarito, que por ser eufemista el término rarito, que el candidato que llegaba a una delantera aplastante hubiera perdido misteriosamente frente al último lugar, y bueno, la explicación fue muy clara en voz del señor, del Haigacido como Haigacido, de todas maneras se hizo lo que se quiso. El doble discurso de este hombre no conoce límites. Ciro Gómez Beltrán Leiva, o Cerdo Gómez Beltrán Leiva, como le quieran ustedes llamar, de primera mano hemos recibido testimonios de reporteros de Fórmula, de Televisa, de Milenio, que nos han afirmado, obviamente, pidiéndonos anonimato, porque evidentemente los correrían si se publicara quiénes son. Que efectivamente se tira línea desde muy arriba en cualquiera de estas empresas, y la orden es clara, mentir a toda costa y ocultar cualquier cosa que dañe a Enrique Peña Nieto y defender al narcocandidato del PRI pese a la estupidez más grande que pueda llegar a ser. Sin embargo, el descaro de este hombre realmente no conoce saciedad. Mínimo, el señor Juay de Rito tiene la delicadeza de ocultar y callar las notas importantes, es mintiendo sin que vean. Pero no, este señor, este animal es capaz de sacar la nota e invertirla por completo a su conveniencia, o mejor dicho, a conveniencia de quien sigue pagando sus gordos, sucios y jugosos cheques, tanto de él como de la comprobada encuestadora fraudulenta Gea Isa. Dedicamos un atento chinga tu grande y peluda madre a este señorcito, gracias al cual millones de mexicanos siguen en una burbuja absurda de desinformación patrocinada por las grandes corporaciones públicas y privadas que siguen engolosinadas permitiendo que este criminal de la información siga abriendo públicamente el hocico. Muchas gracias, continuamos con los datos en el santuario.org en 55 segundos, no, tenemos 5 minutos más, vamos a seguir con algunas notas extra, les pido una disculpa por tantos errores en el texto, alguien me lo corrigió con spellcheck, pero el spellcheck no corrige los errores, en algunos casos los anega, no tenía yo la computadora con acentos a la mano así que pongo unos circunflejos en lugar de los acentos pero quedó incomprensible el texto, ahorita lo corrijo. por lo pronto seguimos con ¿dónde me quedé? acá estamos por cierto que ya ni siquiera quedó con pie de página se lo comió también el spellcheck Videla y la doctrina Calderón presentado por Alberto Sladoña un texto de Jorge Camil tomado de su propio blog el fin de semana pasado la jornada presentó que Jorge Rafael Videla el dictador argentino confesó que el último régimen militar asesinó a 7 o 8 mil subversivos así calificó Hillary Clinton a los narcos mexicanos provocando la irada protesta de Felipe Calderón hay que recordar que Calderón no ha matado a 7 mil 8 mil subversivos no ha matado a más de 50 mil la inaudita confesión de Videla apareció también en el firme.com en firme.com perdón y en el diario La Nación y reveló que para la cúpula militar argentina no había otra solución lo mismo que nos ha dicho Calderón es que no había de otra tenía yo que matar mexicanos bueno el subtexto es apreciable ¿no? sustituye a usted precisamente como dice el autor subversión por crimen organizado y estará frente a la doctrina Calderón continúa Videla que necesitábamos que la sociedad no se diera cuenta leo esta confesión horrorizado dice el autor consciente de que la doctrina Calderón delinea durante su emotiva despedida en el auditorio nacional reveló el mismo grado de urgencia el mismo precio inevitable la misma culpabilidad de el señor holocausto mexicano Felipe Calderón Monreal muestra fracasos de Enrique Peña Nieto y logros de AMLO en EPN se pasa este trending topic que aplastó a los bots y changos amaestrados de la SNOP quienes no sepan qué es la SNOP pueden entrar de inmediato a Google y encontrar esta basura de todo este esta gran central campesina bueno obrero campesina estas grandes sindicatos charros uno de los más grandes del PRI que el descaro es absoluto ustedes entran en la página y está el logo de la SNOP y el logo del PRI al ladito bueno ya ni siquiera el más mínimo recato ya si somos sindicato charro del PRI que hubo no no tienen madre Josefina se esfuerza por tener apoyo de artistas y publica foto con la huereja no mames este miércoles la señora esta la supuesta candidata al partido de acción nacional se reunió con la atrosa actriz cómica marielena saldaña mejor conocida como la huereja hecho que conoció que generó diversos comentarios sarcásticos en las redes sociales pues si es que pues es que gran asesora política digo la banderada blanqueazul publicó en su cuenta oficial la foto de la huereja luego dijo que en esta reunión se presume que apoya la campaña la panista en vista de que hay hordas y hordas y hordas de intelectuales y de actores que están con López Obrador pues tiene que ir con una señora con una enfermedad terminal y aprovechar que es la única persona que le va a poner atención y qué triste pero es Josefina bueno vamos a hacer una pausa nuevamente de 55 segundos buenos días buenas tardes buenas noches